¡Cita a ti, por caso de la asociación! ¡Cita a ti, sin el calor! ¡Cita a ti, por caso de la asociación! ¡Cita a ti, por el estroco a ti! ¡Cita a ti, sin el calor! ¡Cita a ti, por caso de la asociación! ¡Cita a ti, sin el calor! ¡Cita a ti, sin el calor! Gracias por ver el video.